Entrenamiento del Valencia. ¿Dónde está Gery Neville? Empieza el primer entrenamiento del Valencia tras el parón de Semana Santa y proponemos un juego. Averiguar dónde está el entrenador principal del Valencia. Vamos a por el primero de los rondos. Ese es Miguel Ángel Angulo. Y este es Neville. Phil Neville. En el otro rondo está Paco Allistarán. Y ahí de espaldas Jordi Shorley. Angulo. Phil Neville. Allistarán. Shorley. No está Gery Neville. Sigue con la selección inglesa. Valencia seis puntos del descenso. ¿En qué más vacaciones tiene de la liga? Y Neville con Inglaterra.